¿Cómo aliviar la resequedad vaginal? Foto, unsplas. La resequedad vaginal es la falta de lubricación en la zona y sucede porque los niveles estrógenos están bajos, ya que son los que ayudan a lubricar las paredes de la vagina, manteniéndola saludable. ¿Cómo aliviar la resequedad vaginal? Hay cierta incomodidad y dolor al tener relaciones sexuales. Algunas mujeres incluso presentan una hemorragia leve después del sexo o ardor al hacer pipí. Afortunadamente hay lubricantes vaginales que pueden aliviar de inmediato pero su efecto es corto y también hay cremas que tienen un efecto más duradero. Pero, ¿sabías que con láser se puede regenerar la lubricación natural de la vagina? Este estimula la lubricación vaginal a través de la regeneración celular y la producción de colágeno para mejorar la elasticidad de la pared vaginal. Lee también, 6 errores que comentes durante el sexo y que están dañando tu zona íntima. Algunos expertos indican que usar láser para evitar la resequedad vaginal no es doloroso y no tienen efectos secundarios. Tu canal de salud recoge la opinión de la doctora Teresa Gómez-Sugaráñez, ginecóloga del Centro Médico Tecnón, en Barcelona, quien dice que, el láser es una técnica ambulatoria, mínimamente invasiva, que utiliza el calor para estimular la producción de colágeno de las células de la zona vaginal y sustituir las capas más secas de la piel por células nuevas. Foto, Unsplash La especialista también comenta que para llevar a cabo este tratamiento con láser no se requiere de anestesia y apenas tiene efectos secundarios, más allá de un leve enrojecimiento o hinchazón durante 24 o 48 horas, afirma. Lee también, cómo evitar el mal olor en tu zona íntima durante la menstruación. El portal antes mencionado también publicó que la técnica permite tensar y tonificar los músculos de la vagina y estrechar el canal vaginal, lo que implica la recuperación de la estética de los labios, consiguiendo un aspecto más joven. Si sospechas que tienes resequedad vaginal, acude de inmediato con tu ginecólogo para que te dé un diagnóstico oportuno y te indique el tratamiento que mejor te convenga.